¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos aquí de regreso y un placer. Tengo un señorón, señorón de esos que trabajan detrás de la cámara, pero es un genio. Quiero platicarles antes de presentarlo que mi sesión de fotos de mi último disco Gato Madre la hice con él y lo tuve que desmañanar porque mi vuelo salía como a las 7 de la mañana y lo tuve desde las 5 de la mañana. Y me impresionó que desde esa hora él ya estaba con toda la pila, súper creativo. Y bueno, ya sin más preámbulos les voy a presentar al señor Alex Salas. ¿Cómo estás, Alex? No, hombre, encantado. Te felicito. La verdad por este gran concepto, este programa, creo que te lo mereces porque... Muchas gracias. Eres una persona súper creativa, siempre estás como reinventándote y yo creo que eso es lo más importante para un artista, ¿no? En el medio que hay que todo el tiempo rehacerse, reconstruirse, destruirse y volverse a ser. Así es. Sobre todo en esta época que, como te comentaba hace un momento, pones algo en las redes en la mañana y en la tarde y ya se le olvidó a todo el mundo porque hay un bombardeo de millones y millones de cosas. Entonces, si te quedas, pues te quedas. Tengo amigos que me dicen, no, yo publiqué un video hace cuatro meses. Pues no, pues ya. No, pues ya fue. Ese video de cuatro meses que hace años hubiera sido un éxito esos cuatro meses, pues ahora ya no. Vuelvelo a publicar. Exacto. Pero de otra manera, cámbiale ahí algo, ¿no? Alex, yo te conozco, sé que eres una persona súper creativa. Para mí eres un genio en lo que haces. Muchas gracias. Pero me gustaría que le contaras a nuestra audiencia, a nuestro público, quién es Alex Salas. Bueno, pues yo soy un tipo medio loco. Que la verdad, pues mi gran pasión desde hace más de seis años es la fotografía. Ajá. El diseño de imagen, la creación de conceptos. Y bueno, pues la verdad es que yo esto lo hago desde hace, pues como te digo, 16 años, me siento muy contento, muy feliz porque hago lo que me encanta en la vida, lo que me apasiona, que creo que eso es una gran bendición. Sí, es lo más importante, ¿no? Que puede hacer uno. Hay mucha gente que se tarda muchos años en hacer lo que le gusta, ¿no? Y hay gente que se pasa una vida trabajándole a otra. Exactamente. En vez de hacer, dicen, no, más hay una vida y cuando te das cuenta o la ocupas o ya es muy tarda. Exactamente. Y la verdad es que después de 16 años que tuve este encuentro con la fotografía, pues me siento la verdad muy contento, no me siento para nada una persona que ya lo sabe todo. Al contrario, soy una persona que yo doy muchas clases de fotografía, entreno muchos fotógrafos y algo que yo siempre trato de decirle a todos mis alumnos es de que en esto de la fotografía no se acaba de aprender. Sí, claro. Todo el tiempo tienes que estar aprendiendo, todo el tiempo tienes que estar actualizando porque es la única manera como estás al día, estás a la vanguardia, la tecnología avanza rapidísimo. No, hombre, es impresionante. No compras una cámara y ya salió seis meses después una todavía más difícil. Exactamente, ¿no? Y pues la verdad es que como te decía desde hace 16 años, pues a lo que me dedico es artistas, personas que quieren unas fotografías diferentes, locas. Exacto. Pues me buscan muchísimo para ese tipo de fotos y pues la verdad es que me siento muy contento que le guste a la gente mi trabajo porque pues yo no lo hago la verdad para que les gusten a ellos. Yo lo hago para que, pues lo hago porque me gusta a mí mi trabajo, mis fotos y pues el resultado ha sido padrísimo porque a la gente pues le gusta mi trabajo y pues yo me siento feliz de hacer lo que me gusta todo el día. Qué padre, pues fíjense que es bien intimidante llegar a su estudio porque desde que llegas tiene fotos de estrellas así, artistas súper grandes y que se ve que él tuvo una gran influencia en cada foto porque llegas a su casa y tiene una foto de tal artista muy grande, pero no se parece a la que tiene al lado. Entonces eso es bien importante. ¿Cómo haces eso para darle una identidad a cada uno de tus trabajos? Fíjate que algo que yo trato de hacer como fotógrafo desde hace mucho tiempo es trato de no repetir ningún concepto, ¿no? Creo que cada sesión, cada trabajo que se hace es un traje a la medida que tienes que hacer porque todas las personas son diferentes. Sí, claro. Algo que es muy importante es entender qué vas a retratar o a quién vas a retratar, que eso es muy importante, ¿no? Por ejemplo, hablando de tu caso, vamos a hablar de tu caso para que conozcan un poquito todo el background de su último disco de Chava. Por ejemplo, algo que yo hice con Chava fue tratar de platicar mucho con él, tratar de respirar su esencia, quién es, qué está buscando y de ahí empecé como a proponerle conceptos, a tratar de hacer primero lo que él quería, porque él tenía ya algunas ideas como muy casadas, muy fijas, como buen creativo que es y creo que eso es pues muy válido. Hicimos lo que él quería y después le dije, Chava, ya está lo que tú quieres, ahora dame chance a mí. Y nos alocamos, hicimos una sesión bien diferente, creo que quedó bien padre su disco. De hecho, ahorita atrás de cámara estábamos platicando con él y le voy a hacer una edición especial ahí para su concierto que va a tener en el Lunario próximamente. Que tienen que irlo a ver porque este señor canta pero cañón, está entero, la voz decoda todo lo que da, así es de que vamos a hacer unos gráficos ahí interesantes para que vayan a ver el concierto de Chava y bueno, pues a ver si les gusta. Y fíjate que sí fue de miedo, te voy a ser honesto, porque uno como artista tienes un concepto y luego llegas y te dicen, bueno, pero ahora por ejemplo hay una foto que quedó en el disco que me dice, estas cadenas que uso acá abajo, me dice, me gustaría ponértelas como una barba en tu sombrero, ¿no? Y yo cuando lo escuché así dije, ¿de verdad? ¿En serio? Entonces sí dije, bueno, pues a ver si... Y me gustó tanto ya como quedó la cuestión final que terminó en el disco, o sea, es muy padre que alguien, sobre todo, eran las 5 de la mañana, ahora pues todavía estás dormido o preguntándote por qué no estás dormido, ¿no? Pero es que es lo que te digo, a mí me encanta mi trabajo, ¿no? Yo cuando me levanto y sé que voy a entrar a mi set a sacar fotos, yo ya estoy como niño chiquito, ¿eh? Yo estoy aquí, ya me quiero ir, es más, yo les digo en mi casa, yo no me voy a trabajar, me voy a jugar, ahí nos vemos. La verdad es que me puedo clavar horas en mi estudio y para mí, pues tenerte como artista, tenerte como modelo en ese momento, pues para mí es una gran oportunidad, igual que los artistas que nos visitan y, pues definitivamente tengo la oportunidad de crear algo nuevo, de hacer algo interesante, algo que tenga propuesta. Yo creo que como todo, hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan. Claro, por supuesto. Yo lo que te puedo decir es de que para lograr una buena foto, algo que pueda realmente vender la imagen de los artistas, pues es eso, es tratar de retratar la esencia de las personas, porque hay muchas veces, por ejemplo, que tengo gente que quiere fingir otra cosa que no son en realidad y es muy difícil hacer algo así en cámara porque, pues a la cámara no le puedes mentir, aunque suene como a cliché, programa de televisión, no se le puede mentir a la cámara, ¿no? Entonces tú puedes tener el mejor outfit, el concepto más loco, pero si no tienes la actitud, si no confías en mí, si no logro que hagamos esa mancuérmica, no sale en la foto. Sí, así es, y es muy importante lo que mencionabas hace un rato, ¿no? Atreverse, pero dentro de tu esencia, ¿no? Exactamente, sí. Así es. No hacer cosas donde te vas a ver ridículo o ridícula porque tampoco no tiene sentido, ¿no? Claro, si no es lo que buscas, pues entonces... A veces menos es más, a veces algo muy limpio, es muy elegante, es muy conceptual, entonces por eso es muy importante estar al día, ¿no? En esto de la fotografía y todo el tiempo estar investigando, estar buscando y sobre todo, bueno, pues estar de alguna forma, pues actual y respirando a los artistas, a la gente, ¿no, Chava? Así es. Alex, has estado en muchísimas cosas últimamente, te he visto haciendo concursos, te he visto haciendo muchas actividades. Sí. Platícame qué nos espera de Alex Salas y danos también dónde te puede encontrar toda nuestra audiencia. Claro que sí, pues mira, ahorita, pues estoy haciendo, la verdad, es que muchas colaboraciones con muchos artistas de todo tipo, desde chefs, rockeros, deportistas, estoy haciendo muchas sesiones de fotos, mucho bien este año con ellos. Vuelvo a entrar a la chica ahí, a hacer este certamen en busca de la chica ahí. Y bueno, pues sobre todo creo que yo voy mucho como el barco, Chava. O sea, yo me aviento a navegar y en ese viaje se van cruzando muchas personalidades, muchas cosas. Y pues a veces yo no tengo muchas expectativas de, híjole, este año tengo que vender tanto para estar muy bien como empresario, este, sino más bien busco como hacer cosas que, que trasciendan, que este, que de verdad, que si tú vendiste muchos discos por mi foto, funcionó, fue un éxito y para mí eso es lo que me llena, me da muchísimo gusto. Qué padre, muchísimas gracias Alex, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, mira, pues en Facebook estoy como Alex Salas Fans, así es como me pueden encontrar. Este, en esta página, bueno, pues ya somos más de 50 mil, en eso sí esperamos, ojalá podamos llegar a los 500 mil este año, porque sí le estamos metiendo toda la carne al asador a nuestra página. Así es de que pueden conocer más de mi trabajo a través de Facebook, Alex Salas Fans, este, o mi página oficial, www.alexsalas.com. Excelente, Alex, un placer de veras tenerte aquí, conocer un poquito más de ti. Esta es tu casa cuando quieras regresar. Gracias. Y bueno, pues, este, esperemos trabajar más contigo, porque la verdad, siempre es un placer trabajar con alguien tan creativo. Y te felicito, eh, por este nuevo programa. Muchas gracias. Que tengas todo el éxito y lo vas a tener porque eres una persona de mucha luz, de siempre ayudar, de mucha paz, así es de que... Qué buena onda. Éxito. Esperemos que así sea. Un placer, hermano. Encantado. Gracias.